Miguel Ángel y Josué son el motor de mi vida, son mis dos gemelos, nacieron hace un año, ellos dos son muy parecidos físicamente, pero con personalidades bastante diferentes entre los dos. Pues fue una noticia que nos sorprendió mucho, pues primero era solo un bebé y a los cuatro meses nos dimos cuenta que eran gemelos, siempre uno, en este caso Josué era el que se escondía detrás de Miguel Ángel. Cuando nos dimos cuenta de la noticia ya, entonces empezó pues como toda la exploración, a leer que eran los gemelos, porque ellos formaban gemelos, ellos son gemelos monocigóticos, biamnióticos, es decir, cada uno con su bolsita, pero con la misma placenta. Él es Miguel Ángel, Miguel Ángel de los dos gemelos es el más extrovertido, es más sociable, es más despierto, es más imponente, es el protector de Josué, siempre Josué lo busca a él cuando se quiere dormir o cuando quiere jugar, es como el ejemplo de Josué, como el que lleva como el bastón de los dos, es el más extrovertido, es como el niño de las sonrisas de la casa. Y él es Josué, Josué es el niño coqueto de la familia, pero es el más serio, es el más callado, el más calmado, es el que más le gusta bailar de los dos, es el que se roba muchas veces el show de los amigos, de las amigas, de los familiares, porque es con la mirada y la sonrisada, coqueta, le encantan las fotos. Pues ellos vienen, en comparación con otros niños, con el proceso más lento, entonces si un niño, por ejemplo, de un año ya camina, con ellos el proceso es más lento, entonces al año ellos todavía no están caminando, sino que están gateando, entonces hay como ciertas características por ser ellos gemelos que vienen como un poquito atrás de los otros niños. Porque por lo general, los bebés siempre nacen de 38, 39, 40 semanas, que es el tiempo como establecido pues para que un bebé se pueda desarrollar correctamente. Ellos nacieron a la semana 37, todavía les faltaban pues como semanitas en el diente, entonces esas semanitas que le faltaron se van como sumando, después de que ellos nacen entonces todo se va corriendo como en el proceso. Los gemelos tienen una conexión muy bonita a medida que van creciendo, de hecho, cuando ellos estaban muy, muy recién nacidos, después del mes, yo creo, ellos tenían un lenguaje entre ellos, y se decían Na y Ne. Ne era Josué llamando a Migue, y Na era Migue llamando a Josué. Entonces al principio lo notábamos como si fuera un llanto entre ellos, pero era una forma de ellos llamarse entre sí, y se cogían las manitos y así lograban pues dormirse los dos. Lo que hacemos con ellos es, por ejemplo, en la ropa no nos gusta vestirlos iguales. Pensamos que cada uno, si bien pues son muy parecidos, cada uno es muy diferente en personalidad. Entonces desde muy pequeños, cuando los íbamos a vestir, nosotros sacábamos pues la ropa que les íbamos a poner y les mostrábamos, les señalábamos a ellos cuál de las dos prendas se querían poner, y ellos escogían, entonces ellos tienen colores que más les gustan. A Migue le gusta mucho el rojo, el amarillo, los colores así como más alegres. A Josué le gusta más el azul, los colores más calmados, así como es él en personalidad. Pero nunca, nunca pues tratamos de vestirlos igual, excepto de amigos que nos han regalado ropa igual, que creen pues que a nosotros nos gusta vestir los gemelos igual, entonces ahí hacemos la excepción pues como de vestirlos iguales a los dos. Pero el resto, cada uno es diferente con su ropa, sus zapatos diferentes, todo, cada uno es diferente, para nosotros es diferente. Lo mejor de ser mamá de gemelos, indudablemente es la compañía, y aprender pues infinidad, todos los días uno aprende con ellos, por la misma conexión que ellos tienen como gemelos. ¡Suscríbete al canal!